El doctor Luis Ligoya Reyes Esa convocatoria que usted nos hace con este libro maravilloso de un hombre honesto y auténtico para enmendar los rumos del Perú y saber sumar hace pocos meses, estando el Papa aquí y despediéndose del Perú Dijo, ¿qué pasa con el Perú? ¿Qué presidente que termina, termina preso o está denunciado por corrupción? Es que la corrupción es una plaga que ha infestado a los peruanos y lo más grave para las generaciones jóvenes aquellos que lo siguen a usted como ejemplo, don Lucho piensan que el sinónimo de política es corrupción y eso no es cierto porque acá tenemos un hombre como usted que habiendo tenido las esferas del poder nunca se rodeó para recoger un plato de lentejas Si paso por la alcaldía de Lima dejó una huella inmortal no voy a hablar de Sanjón porque ya no debería llamarse Sanjón sino Luis Bedoya Reyes y ojalá que usted disfrute eso en vida porque los homenajes se hacen en vida doctor Bedoya pero lo que había que decir de esa obra monumental que a través de los años no tuvo ni una rajadura ni un puente caído ni ninguna denuncia de corrupción un líder es el que tiene una agenda de futuro pero tiene que tener la garra la perseverancia para defender esos ideales un líder tiene que tener autoridad moral para poder defender sus ideas un líder tiene que ser honesto veraz y democrático si no queremos que el día de mañana nos estemos lamentando doctor Bedoya tenemos que seguir su huella y aprovechar su sapiencia para que estas nuevas generaciones que no quieren saber nada con la política por lo que están viendo vean que en el Perú ha habido Bedoyas Belahundes Ayas gente buena que cuando estuvieron en contienda eran rivales que se respetaban pero a la hora de la victoria de cualquiera de ellos se sumaba que eran peruanos unidos que querían el bienestar de la patria y por eso el presidente Belahunde lo quería a usted tanto don Lucho Bedoya es un hombre de decencia y de docencia usted ha sido un seguidor de sus ideas y que bueno hablar ahora de eso aquí y ahora porque hay muchos que se cambian de eterno como cambiándose de ideas y otro gran gesto de desprendimiento de este hombre bueno del Perú pudiendo haber sido él con legítimos votos probablemente ser el presidente de la asamblea constituyente demostró lo que el Perú necesita ver hoy día los gestos democráticos y le cedió con ese valor difícil de encontrar hoy en día la presidencia del Congreso para que sea elegido Víctor Raúl Laya de la Torre me alegra que el Congreso de la República haya decidido publicar este libro que más allá de un texto se debe de convertir en esa bitácora de lo que debemos hacer los peruanos para que el sueño de don Lucho y los que ya se fueron pero que están presentes hagan que un Perú sea mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!